Hoy día las nuevas generaciones parlamentarias que hoy día representamos una nueva visión, una nueva forma de hacer política, entendemos que tenemos que llamar a la unidad. Y no podemos olvidar lo doloroso, lo lamentable y el sufrimiento de muchas y muchos a lo largo de nuestro país, como fue lo que sucedió en la dictadura militar. Por lo tanto, yo creo que hoy día voceras como Camila Flores, la vocería de la derecha más dura que hemos visto en los últimos tiempos, lo único que hacen es debilitar más nuestra democracia, es desconocer la historia que ha tenido nuestro país y es finalmente dar una pésima señal, una pésima señal para todos los que lamentaron y perdieron vidas de familiares, que vivieron situaciones dolorosas de violaciones a los derechos humanos, que vieron con crueldad ver sufrir a familiares, a cercanos, a seres queridos. Espero que este día en el cual recordamos situaciones bien difíciles sea un día en el que nosotros podamos hacer una reflexión profunda en nuestro país.